El DIF municipal agradece la colaboración de los alumnos de la escuela primaria Guadalupe Victoria. En meses pasados la presidenta del DIF, la licenciada María de los Ángeles Velázquez Loza, puso en marcha la campaña Operación Conejo, en donde invitó a todos los ciudadanos para que se sumaran a la recolección de tapitas y que éstas sean vendidas con el dinero a apoyar a los niños con cáncer. En pasados días, los alumnos de la escuela primaria Guadalupe Victoria visitaron las instalaciones del DIF municipal, en donde se realizaron su contribución y donaron una gran cantidad de tapitas para apoyar a los niños. Ante esto, la presidenta del DIF, Velázquez Loza, agradeció a los alumnos y a los maestros por esta donación, señalando que esto es de gran apoyo para los niños que mantienen su lucha contra el cáncer.